Bienvenidos al Momento de Paz en Radio Paz. Hoy es sábado 28 de noviembre del año 2020, semana 34 del tiempo ordinario. Y la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tened cuidado de vosotros, no seas que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os echa encima de repente aquel día. Porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo Evangelio nos trae una buena noticia, nos trae una noticia preciosa. Si nosotros nos fijamos en los signos de los tiempos, siempre podremos obtener la misericordia de Dios. Porque el Señor ha hecho una alianza con su pueblo. Él ha dicho, Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tengas miedo ante los acontecimientos del mundo. Ten alegría frente a este advenimiento que se nos llega. Es un advenimiento que prepara nuestro corazón para la venida del Salvador. Ha sido un año con múltiples acontecimientos. Pero allí está el Señor. En medio del sufrimiento, ahí está el Señor. Él nos ha dicho, Quien se declare a mi favor ante la gente de este mundo, yo me declararé a su favor ante los ángeles del cielo. Debemos estar siempre atentos. Debemos ser como el centinela a la aurora. Estar siempre dispuestos a levantarnos en oración. A levantarnos con esa mirada de amor que el Señor nos tiene en su presencia. dándole gracias. Debemos estar dispuestos a tener una vida como el Señor quiere. El Señor fue a las bodas de Caná y también se alegraba. Tuvo tristezas, melancolías, enojos, por las cuales nosotros también pasamos. Es importante vivir la vida en el amor del Señor. Por eso, cada cosa tiene su límite y no puede estar por encima del Señor. Y sabemos que Él nos estrecha con lazos de amor. sabemos que Él nos mantiene despiertos. Nos mantiene despiertos en la oración. Nos mantiene despiertos para que acudamos a su encuentro como Señor y dador de vida. Nadie podrá escapar de las manos del Señor. pero es importante que tú permanezcas en oración, que le pidas al Señor Todopoderoso, que nos dé la fortaleza, que derrame su Santo Espíritu sobre nosotros para que seamos buenas personas, para que podamos recibir esos regalos, esos dones, esos carismas y colocarlos al servicio de los demás. Que nos permitan esos dones y carismas caminar en sus sendas, caminar en ese horizonte que nos lleva a reconocerle como nuestro Dios grande y soberano. Bendito sea el Señor que nos ha encontrado, que nos ha llamado. Llénate de su presencia y permanece en ella como el pueblo que alaba a Dios. Que el Señor bendiga hoy tu familia. Que el Señor hoy se quede para siempre en tu hogar. Te llene de abundantes bendiciones, de gozo y de paz. Amén.